listo vamos a empezar muy bien a ver si mi estimado amigo joan yo te puedo dar lo que sea pero ahorita en clase va a ser difícil porque se puede hacer fácil los índices en realidad se pueden hacer fáciles pero no ni un problema ya pero ahorita discúlpame sería ya luego luego conversamos y me dices profesor en qué momento yo te puedo yo te apoyo para hacer de tu índice no hay un problema el adjunto dice excel si está mal ya es word ya señores si está mal ahí es word word yo le he descargado recién hoy día no le he visto es de word ya revisen que sea de word por favor disculpen ya tiene que ser de word a ver vamos si es de word ya es de la sesión 4 de word yo he visto el contenido no he visto el título ya está bien flor gracias ya señores muy bien vamos a avanzar en esta es si está mal el título es word ya no no es excel es word listo vamos avanzando a ver miren este en esta sesión que vamos a hacer vamos el formato del documento general básicamente no y yo siempre divido el formato en dos partes ya formato el carácter y lo que es formato al párrafo no combino porque se va a trabajar básicamente con estas dos pestañas de acá ya en inicio si voy a trabajar básicamente con estas dos pestañas que están acá sí que básicamente es el grupo de fuente y el grupo de párrafo ya entonces vamos a trabajar básicamente hoy con esto hernando hernando en la información está en el grupo de whatsapp no sé si estás en el grupo de whatsapp pero ahí he pasado la información de él no sé si estás en el grupo de whatsapp a ver revisa bien no sé si estás en cualquier de los grupos de whatsapp y ahí he pasado toda la información ya a ver vamos a pasar acá al amigo ya esté lo único que estaba del título y el título es debe ser word pero bueno mismo no hay problema ya di lo corrijo cuando lo voy a subir al blackboard ya lo corrijo listo muy bien vamos a empezar básicamente lo que vamos a hacer hoy día es dar formatos a caracteres cambiando de fuente y tamaño correcciones ortográficas y gramaticales que existen en word que es muy importante dar formato el contenido en los documentos ya básicamente si nos está si nos referimos netamente a lo que es formato de párrafo vamos a ver y aprender a dar bordes ampliados a los párrafos eso es lo que vamos a hacer esta sesión el día de hoy ya señores vamos a empezar con formato de caracteres el formato de caracteres básicamente se basa en cambiar lo que ya normalmente nos con nos lo llegan a enseñar con donde lleva un curso ya sea en el colegio o en cualquier institución educativa superior ya te llevan a te enseñan a lo que es básicamente darle negrita a darle cursiva los estilos requeridos no estoy para con disculpen ahorita pero voy a avanzar entonces básicamente a eso básicamente a eso se refiere esta primera sesión si pueden ver mi pantalla verdad hay un micro abierto señores un favor hay un micro abierto allá gracias sí muy bien entonces básicamente si se puede ver mi pantalla verdad señores se puede ver mi pantalla verdad señores sí sí ya perfecto ya un ratito acá está no entiendo lo que pasa es que algunos se han ido del grupo ya estamos listo entonces básicamente se refiere a esto ya miren cuando hablamos de formato al carácter en ahora al formato al carácter me habla en base a la primera pestaña que es fuente y en esa primera pestaña yo tengo que saber el uso y manejo de casi todas las herramientas que nosotros tenemos en este grupo que se llama fuente correcto entonces básicamente si yo ya me refiero yo ya empiezo a trabajar con esto ya básicamente yo voy a empezar a trabajar aquí ya señores entonces vamos a hacer por favor recuerden igual rán igual rán correcto dos coma dos coma dos nada más si igual rán 2 coma dos muy bien ya ojo con esto he hecho igual rán a ver por favor si para recordar los saberes previos igual rán 2 coma dos si el primer número crea las oraciones perdón los párrafos y el segundo número crea las oraciones en cada párrafo entonces le estoy diciendo que me haga dos párrafos con dos oraciones en cada párrafo muy bien una vez que digito esto en word le doy enter y ya voy a tener esto de aquí correcto si muy bien entonces vamos a comenzar a trabajar con formato al carácter ya señores vamos a empezar a trabajar básicamente como les dije vamos a trabajar con esto si con el primer grupo pero para el segundo grupo que se va fuente voy a seleccionar mi primer párrafo porque he hecho dos párrafos verdad seleccionó mi primer párrafo y voy a cambiarle a un tipo de fuente este flor perdón hay una señorita fabi que no aparece mi pantalla si aparece mi pantalla señores a ver si se ve mi diapositiva si se ve si lo que estoy explicando si se ve señores todos si si este fabi sería bueno que salgas y vuelves a ingresar a ver prueba con eso porque a veces pasa eso ya ya está entonces en base a eso ya vamos a trabajar muy bien entonces básicamente lo que he hecho es igual ran 2,2 y lo que voy a hacer es comenzar a trabajar voy a seleccionar el primer párrafo por favor seleccione el primer párrafo y le voy a dar voy a cambiar mi fuente para cambiar de fuente nosotros en word básicamente nos vamos aquí el primer botón aquí le voy a poner sabes que arial si le voy a poner un arial un tamaño 10 correcto haría el tamaño 10 ya está y al segundo párrafo le voy a le voy a poner un taoma si taoma al segundo párrafo le voy a poner un taoma profesor me da pereza buscarlo lo escribo pues taoma ahí está correcto muy bien entonces el primer párrafo le he puesto un arial 10 y el segundo párrafo le he puesto un taoma 11 si taoma 11 el segundo párrafo pero básicamente vamos a comenzar a trabajar aquí ya la primera parte el primer botón que nosotros hemos visto sirve para qué cosa cambiar la fuente y el segundo sirve para cambiar el tamaño de fuente que yo deseo correcto entonces esos esos esas herramientas son muy importantes aprender a trabajarlas ya a ver básicamente lo que yo voy a hacer ahora es comenzar a reconocer comenzar a reconocer parte de que parte de las herramientas ya señores entonces que quede claro en word como en todos los programas de edición lo primero que yo tengo que seleccionar o selecciono el párrafo o selecciono la palabra o selecciono un carácter hay que seleccionar antes de aplicar los formatos tanto al carácter como al párrafo ya señores entonces por ejemplo si yo deseo saber para qué sirven los siguientes botones estos dos botones sirven para uno sirve para aumentar el tamaño y el segundo sirve para disminuir pero su aumento lo que va a aumentar va a ser gradual profesor cuánto va a aumentar a ver selección el primer párrafo y le hago clic a este botón para aumentar que está al ladito del tamaño y fuente entonces cuando yo aumento van a ver que va a aumentar ojo con esto progresivamente mire aumenta progresivamente y el siguiente botón sirve para que para disminuir y lo va a disminuir en base a lo que hemos trabajado mire ojo con esto entonces acá ya lo interesante que saber que a partir del 12 ya me aumenta de 2 en 2 y cuando disminuye del 12 si me va a reducir de 1 en 1 eso hay que tenerlo presente si esta herramienta que es muy importante a veces sirve para aumentar gradualmente los tamaños de fuente tengo un botón para aumentar y el otro botón si tengo para disminuir el tamaño de una fuente ojo con eso ahora lo clásico y profesor cuando uno es nuevo en word profesor me han dado mi práctica y acá me dicen el número el número 13 no hay el número 13 cuando no existe que hago lo asumo y le escribo verdad entonces yo que hago acá si yo primero selecciono ya está seleccionado luego me pongo aquí y le digo 13 y para validar le tengo que dar enter si no lo diente es como si nada enter y ya está ya el tamaño tiene 3 profesor puedo ponerle decimales claro se puede ponerle decimales si este flor profesor no me salió el ran si a ver flor es ran a ver rapidito flor no te preocupes es igual ran a ver r a n d paréntesis 2,2 igual ran 2,2 enter ya flor acuérdate bien igual ran 2,2 enter muy bien entonces una vez que ya yo tengo esto yo también le puedo poner decimales como le decía profesor quiero ponerle un 9,5 porque no entra a veces en mi tabla eso es muy interesante saberlo sabes por qué porque hay momentos en que a veces uno quiere poner una tabla extensa en un documento de word y a veces tengo problemas en poner el texto entonces uno tiene que ir manejando con los decimales a mí me ha pasado entonces este si yo le quiero poner acá un 10.5 le dio 10.5 enter dice acá no es válido a vamos a ver por qué vamos a ver por qué a un ratito acá vamos a ver por qué si me dice que en mi caso 10.5 no me valida a ver le voy a poner yo un ratito 10,5 a en mi caso el decimal para word no es para excel para word es de 10.5 miren ahí está yo le puse 10 puntos 10,5 para mí para mí para mí para ustedes pruebenlo con coma con punto y le podemos poner cualquier decimal 10.2 perdón 10, estaba mal acostumbrado con el punto acá está 10.2 ustedes ponganle 10.2 ahí está 10.2 sí entonces uno le puede poner los tamaños que uno desea vamos a agregar acá al señor ajá sí pero ahora vamos a verle 10.4 no no me da dice no existe 10,3 tampoco no es válido dice aquí 10,5 sí correcto 10,6 10,6 ah ya ojo con esto miren aquí lo interesante dice que yo le puedo poner en decimales solamente el 10.5 a ver vamos a ponerle a ver 12,5 perfecto pero si yo le pusiera 12,6 me sale error entonces se puede poner números enteros o si no con posiciones medias en este caso con el punto 5 en mi caso con el coma 5 ya entonces es interesante saber eso es interesante saber cómo poner también los tamaños cuando me dan una medida diferente porque normalmente siempre tengo estas medidas pero hay que poner medidas que no están acá por ejemplo un 13 un 15 si me dijeron sabes que profesor quiero 15 selecciono enter hay que darle enter siempre para validar acuérdense siempre enter y en decimales con el punto 5 si más y menos no me permite y ya lo hemos visto muy bien lo voy a dejar en 12 ya está ya yo le dejaba en 12 la fuente muy bien el siguiente botón que que sigue aquí el siguiente botón que sigue ya vendría a ser esto interesante que se llama esta opción que es muy importante porque bueno su nombre se llama cambiar mayúsculas y minúsculas y dentro de esas opciones miren señores yo tengo que cosa volver tipo oración hacer minúscula todo lo que yo he seleccionado hacer la mayúscula o poner mayúscula cada palabra o alternar mayúsculas y minúsculas lo lo vemos si lo vemos por favor voy a elegir aquí tipo oración ya por defecto ahí está tipo oración que significa tipo oración que el primero o sea la primera letra de la de los párrafos van a ser con mayúscula ese es el llamado tipo windows como se le conoce o tipo oración verdad donde me va a poner los qué cosa las letras mayúsculas al inicio de cada de cada párrafo y al inicio de cada oración en este caso está aquí correcto entonces muy bien el otro tipo nosotros que tenemos es el minúscula si yo le quiero poner minúscula todo ahí está yo elijo aquí la opción minúscula esta es la opción minúscula si quiero poner todo en mayúscula yo le asigno la opción todo en mayúscula profesor ya está si yo le quiero poner en mayúsculas cada palabra ahí está miren cada palabra tiene comienza con una mayúscula lo ven cada palabra y también me da la opción aquí de decirle qué cosa alternar con mayúsculas y minúsculas miren aquí eso también se puede utilizar con word sin ningún problema o si no profesor con el teclado se de claro con el teclado con el teclado se presiona la tecla shift y la tecla de función f3 para hacer cualquier cambio los tres cambios me da mayúscula minúscula y tipo oración lo probamos shift f3 shift f3 ahí está tipo oración shift f3 mayúscula y shift f3 todo minúscula o sea con shift f3 yo puedo hacer el cambio que hemos hecho ojo que solamente el shift f3 me da el cambio oración mayúscula y minúscula no me dan las dos últimas que ya tiene este botón de si de mayúsculas y minúsculas en guano eso es muy interesante la tecla de función la tecla shift con f3 el shift no se suelta al luz lucio dice profesor no tengo la clase me ha llegado uno que dice sesión 3 este yo le mandaba al whatsapp mi estimado lucio a ver revisa bien ay me da me da río joan si está bien joan no te preocupes lo que pasa es que eso te va a pasar a ver es a ver cuando uno baja un documento o un texto de internet tiene ese problema ese problema de que cuando yo selecciono un texto y quiero justificarlo no me deja porque no me deja justificar porque tengo que saber qué cosa que se está ajustando y eso cuando uno va a comenzar a trabajar con word tiene que trabajar con esta herramienta ya les he dicho ya que está en párrafo esta de acá esta herramienta me permite qué cosa saber cuánto center hay o cuánto puntos yo le doy y ahorita vas a ver vamos a ver eso ya no te preocupes un ejemplo clásico en word lo que tú me dices es algo común algo de que se trabaja siempre cuando no baja información que no es tuya mejor dicho cuando bajas información de internet ya ahorita vamos a hacer no te preocupes ya está la pregunta es muy buena ya no no te preocupes muy bien entonces básicamente lo que hemos visto es esos esas herramientas ya la siguiente herramienta que sigue es esta herramienta que se llama borrar todo el formato y esta es muy buena sabe por qué porque va a pasar en que ustedes quieran borrar un formato ya sea un negrita o cursiva o un color y con esta herramienta ahorita la vamos a enseñarles ya no le he puesto formato ahorita por eso es que no va a borrar nada si correcto pero si debajo de el tamaño y el tipo de letra tenemos los estilos todo este bloque que está acá todo este bloque que es desde negrita hasta el subíndice el superíndice perdón todo lo ven que acá hay una línea de edición todo esto lo lo cataloga como los estilos en word los estilos en word acuérdense bien de los estilos en word uno de los estilos muy utilizados es en negrita verdad yo quiero resaltar algo importante un documento seleccionó una palabra por ejemplo yo quiero seleccionar si proporciona una manera y quiero resaltar le doy clic al botón negrita para qué para que lo resalte un poco y lo va a poner de ese de esa forma lo va a hacer ya también tenemos cursiva si yo aquí por ejemplo selecciono en la palabra vídeo que está abajo ahí está y yo le doy cursiva lo que va a pasar es que la letra se va a echar o se va a inclinar correcto entonces también tenemos ese estilo y uno de los estilos muy utilizados en word que es para los títulos es el famoso subrayado que está acá que ahora word los a este catalogado con más estilos porque antes solamente existía el subrayado simple verdad a ver yo voy a seleccionar aquí el vídeo si la palabra vídeo y le voy a decir sabes que quiero darle un subrayado doble solamente a eso quiero seleccionar ahora la palabra línea y le voy a dar ahora un subrayado simple el normal miren ahí está quiero subrayar la palabra desea correcto y yo le voy a dar un subrayado que diga ahí está lo que sea un subrayado con un grosor más fuerte lo ven ya es un subrayado con grosor quiero seleccionar la palabra ayudarle correcto y voy a seleccionar ahora con puntos o sea tengo varios estilos de subrayado que ahora me da word antes no antes solamente ahí está ondulado miren si si yo quiero un estilo acá está yo voy a elegir ahora el ondulado o sea hay varios estilos si de subrayado que word ha añadido que más profesor yo solamente puedo poner los estilos como están acá no puedo darle un color o sea yo le digo quiero que sea mi rojo yo le puedo dar un color a los solamente a los subrayados eso es muy interesante eso es algo nuevo que tiene las versiones nuevas en word y luego poner este pero le voy a decir sabes que ya quiero que también sea subrayado amarillo y ahí está o sea eso es muy interesante lo que trae esta nueva versión ya no te preocupes vamos a avanzar si hasta aquí estamos bien hasta aquí son cosas que ya nosotros hemos venido trabajando verdad y ya conocemos algunos ya pues o ya eso ya lo conozco sí pero no hay problema vamos a avanzar voy a seleccionar manera un estilo nuevo que se añadió también fue el tachado acá está si ahí está el tachado miren aquí está si ese es un estilo nuevo que se añadió con las nuevas versiones de word también no 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 había y otro estilo muy interesante son estos dos que están aquí que son los subíndices y los super índices correcto que sirven básicamente para posicionar los los caracteres encima y debajo de su línea base porque eso es lo que me dice la teoría verdad básicamente lo utilizamos este para hacer algunas formas rápidas porque para hacer fórmulas luego lo vamos a hacer con el editor de ecuaciones no necesitamos hacer el subíndice subíndice para hacer una forma matemática compleja no no lo vamos a hacer así pero por ejemplo si me dijeran sabes que con h2o el símbolo del agua yo le dijera yo sé que el 2 es subíndice verdad entonces solamente seleccionó el 2 y lo único que le voy a aplicar es este botón que es el subíndice para que éste tenga este estilo entonces básicamente sirve para eso ojo con esto yo veo que hay muchas personas que quieren hacer fórmulas complejas con el subíndice y super índice no señores para eso existe otra herramienta que en word que se llama el editor de ecuaciones consejo cuando ustedes quieran dar su índice y super índice primero escriban toda la palabra porque lo que cometemos mucho o que cometen mucho las personas cuando utilizan estas dos herramientas es que cosas señores ya este a ver hacen esto ya ponen la h van a poner el 2 y ahí se alocan porque se alocan siempre digo seleccionan el texto y le ponen super subíndice miren acá entonces cuando ellos quieren se van a la siguiente carácter vaya va a tener su índice y entonces ahí vienen los problemas por eso todo en word yo siempre digo mis alumnos cuando ustedes trabajen en word y comiencen con word siempre digiten todo el texto el formato sea el último para que no existen esos tipos de problemas si me dijeran sabe x al cubo x al cubo más y al cuadrado y ahí quiero elevar el 3 y el 2 como lo hago ya aquí ya no utilizo subíndices no utilizo el siguiente botón que se llama super índice que lo que va a hacer es dar este aspecto aquí selecciono seleccionó en este caso el 3 y le digo super índice seleccionó en este caso el 2 y le digo super índice entonces también podemos dar eso recuerden que sólo estamos haciendo voy a quitarle ahora para irme acá recuerden que solamente estamos haciendo qué cosa fórmulas pequeñas simples que podrían ser correcto si ojo con esto ya o sea les va a ayudar bastante en word porque se utiliza mucho el subíndice y super índice pero hay que saberlo utilizar hay que saberlo utilizar señores no hay que solamente utilizarlo por utilizar para complejas para perdón para fórmulas complejas se utiliza otra herramienta no subíndice sino super índice se utiliza otra herramienta que luego vamos a enseñar ya entonces ya hemos visto más o menos algunas cosas interesantes correcto de lo que tiene los estilos hay más y ahorita yo les voy a enseñar ya pero también quería enseñarles algo acá muy interesante que también era la siguiente herramienta que viene que es una herramienta muy interesante que vamos a hacer más ejercicios con esto esto es algo nuevo que se añadió con word que se le conoce como los efectos de textos y tipografías correcto eso se añadió para darle un mejor formato a los caracteres en word verdad por ejemplo si en el en el párrafo segundo yo selecciono la palabra documento yo le voy a decir sabes que voy a darle un estilo tipo relleno blanco con contorno naranja y esto se va a quedar así por ejemplo si entonces uno puede elegir y darle los estilos que uno desee por ejemplo selecciono la palabra profesional y le digo sabes que yo quiero ahora darle un iluminado pero quiero darle este estilo iluminado 18 puntos y miren o sea esos estilos también nosotros podemos trabajar sin ningún problema con word ya señores muy bien ya está excelente si correcto que después vamos a hacer ejercicios ahorita vamos a hacer ejercicios con esta herramienta un ratito tan solo voy a acabar de explicar todas estas herramientas para ya comenzar a trabajar ya con los ejercicios muy bien una vez que yo hago esto por ejemplo también tengo la opción que es muy interesante que es la opción del resaltado esta herramienta trabaja como un resaltador en realidad si tú tuvieras un documento o un libro que leer y quieres resaltar resaltar lo más importante esa es su función verdad si yo quisiera por ejemplo resaltar allá acá me parece interesante desde para ayudarle a demostrar el punto ya yo digo primero selecciono ojo es seleccionado y luego me voy acá a la opción de resaltar y le digo ahí está ya se resaltó correcto ya se ha resaltado ya está ya resaltó lo que yo quiero ahora voy a seleccionar de nuevo por favor yo puedo resaltar de varios colores no solamente amarillo puede ser que sea verde todos los colores que están acá uno puede resaltarlo si o sea tú puedes elegir profesor como quito el resaltado ya muy bien ya lo resalté ahora quiero quitarlo de mi documento en Word haces la inversa seleccionas te vas aquí y le dices sin color y sin color ya pues se queda sin sin el color que yo deseo eso es una opción ya yo le voy a ver control Z para dejarlo ahí correcto voy a dejarlo ahí porque luego voy a utilizar la herramienta que les dije dentro de eso tenemos ojo con que esto lo que he hecho es resaltar darle esta herramienta de acá color de resaltado si y también tenemos el famoso color de fuente que sirve para cambiar los colores a los caracteres a los párrafos a las oraciones que uno tenga seleccionado en este caso si yo quiero seleccionar si esta línea y me voy aquí y yo le digo sabes que yo le voy a poner de color rojo ahí está color rojo yo selecciono esta línea y le digo yo le quiero poner de un color que desee quiero más colores aquí está me voy a más colores y yo le pongo el color que yo que yo desee si quiero saber un poco más tendría que saber en realidad cuál es la combinación de colores que yo deseo para un color exacto ojo que eso ya los que ya conocemos algo avanzado en Word o ya tenemos un conocimiento o soy un diseñador gráfico que que me gusta el Corel el Illustrator el Photoshop y ya sé ya manejo un tema de colores avanzado yo puedo tener en realidad la gama de colores para RGB poner el código y darle un color exacto eso ya lo manejan los que tienen un conocimiento algo de diseño y el tema de colores si tuvieras una gama tú le das la gama exacta le das a aceptar y buscas el color que tú deseas exacto para tus documentos los documentos que tú desees correcto eso es muy importante saberlo entonces una vez que yo ya he puesto casi todos los formatos al carácter también nos olvidamos de una herramienta que no le habíamos dado uso porque todavía no habíamos hecho formato que es esta de acá que su nombre dice borrar todo el formato su mismo nombre lo dice esta herramienta sirve para borrar todos los párrafos o oraciones o caracteres que tengan formato y es lo mismo señores lo pruebo con el primer párrafo selecciono todo el párrafo y le hago clic a este botoncito cuando le hago clic al botón miren lo que ha pasado ojo con eso me ha borrado todo usted era profesor pero no borró esto si saben por qué porque normalmente para Word no lo considera un resaltado como un formato formato de texto lo reconoce como un tipo de letra un tamaño un estilo negrita como se va subrayado si pero no lo reconoce a esto como un formato por eso es que esta es la única parte que no se ha podido quitar miren para quitarle el resaltado tengo que seleccionar y elegir sin color para yo poder quitarle el resaltado ya hay que tenerlo presente pero después con todo con todo trabajado sin ningún problema ya correcto muy bien entonces hay que tenerlo eso muy en cuenta y muy presente ya señores ah eh ah ya las nuevas versiones Robert no entiendo Robert como así no te entendí ah Ricardo va a depender mucho Ricardo va a depender mucho de la versión del Word que tengas yo tengo el 2019 y hasta la 16 creo que si parece existen esos tipos de subrayado pero la el 13 y para atrás me parece que no y tu lo puedes ver aquí seleccionas cualquier palabra te vas a subrayado y ahí yo los tengo todos los subrayados todos los tipos si tu no tienes esos estilos es porque estas en una versión que no es la de 2019 es obvio verdad si hay que tener presente eso el WordArt que había en versiones anteriores donde puedo encontrar las nuevas versiones mi estimado el WordArt está en la pestaña insertar si en la pestaña insertar aquí yo tengo el Word 2019 y quiero el WordArt insertar me voy al grupo texto y ahí lo encuentro el WordArt este es el famoso WordArt ahí está el famoso WordArt que trabajábamos antes que no se ha perfeccionado mucho yo en realidad pienso que Word casi lo ha querido sacar porque ya no ya no tiene la misma complejidad que tenía con las versiones anteriores de Word y luego vamos a hablar de eso con el WordArt todavía no pero vamos a ver que ha quitado algunas cositas que tenía las versiones anteriores esa herramienta del WordArt si ojo con esto ya está como se resaltó la palabra profesional oh mi estimada mira para resaltar un texto o una palabra oración lo primero que tienes que hacer siempre es seleccionar siempre selecciona si no seleccionas nunca ya a ver lo que hice fue esto mira seleccionas cualquier palabra que quieras luego te vas aquí al ladito del color de fuente y eliges aquí resaltado y ahí eliges con qué color tú deseas resaltar la palabra o párrafo que tú deseas básicamente como les digo trabaja como un resaltado normal ¿verdad? si tú tienes un documento quieres resaltar lo importante lo resaltas lo mismo pasa con esta herramienta para eso sirve esa es su función ya erica a ver ahí revisen hay que revisar bien algunas versiones quizás no traen por ejemplo el subrayado de esta forma como yo lo muestro algunas versiones no la traen las versiones sobre todo las versiones antiguas ya a ver revísalo por favor ah no 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 mi estimada disculpa mi estimada erica yo te entendí a ver yo no te entendí pero ya ahora si te entiendo este mi estimada erica yo aquí en la palabra profesional no lo he resaltado a profesional yo hice así seleccionas la palabra y le di que cosa esto de acá seleccionas y lo que yo le he dado es esto mira me voy acá a lo que es las opciones de efecto de tipografía y yo elegí la opción sombra correcto tú eliges la opción sombra reflejo cualquier opción que tú deseas si yo elegí la opción este sombra y elegí cualquiera de estas opciones sombra que tú deseas correcto si reflejado iluminado iluminado perdón no le he dado sombra le he dado iluminado me he dado iluminado y le he dado esta de acá esta opción esta de acá iluminado 18 puntos esa le he dado para que quede así ya esa opción le he dado muy bien correcto entonces estamos bien ya estamos vamos a hacer este pero esto no queda aquí entonces por qué no queda aquí profesor porque todo lo que he explicado todo lo que está aquí todo lo que hemos hecho en fuente se va a reducir aquí a este botón acá tenemos una muesca así se le conocen estos botoncitos que tiene cada grupo se le conoce como muesca ya acuérdense bien le voy a hacer clic a esta muesca y le vas a decir a la muesca hacer un clic vamos a hacer un clic a la muesca y en la muesca lo que nosotros vamos a hacer es que cosa vamos a encontrar todo lo que hemos hecho miren chicos todo lo que nosotros hemos hablado está aquí pero tiene cositas adicionales tiene un doble tachado y tiene un versalitas correcto entonces a qué se refiere profesor vamos a verlo ojo con esto yo por ejemplo voy a seleccionar aquí la palabra proporciona voy a seleccionar proporciona me voy a la muesca y le digo sabes que quiero darle a esta palabra ahí está proporciona lo bueno que me deja ver la vista previa doble tachado y lo que va a hacer es darle un doble tachado encima y tiene todo tiene su fuente lo mismo ahí su estilo su tamaño de fuente tiene su color de fuente tiene su subrayado ahí están los estilos de subrayado si y si yo aplico un subrayado es obvio que me va a decir que le aplique un color si deseo verdad ahí está tiene una opción de versálitas que significa versálitas que le va a dar también un complejo de que de mayúscula ojo con esto o sea es muy importante saber esto también dice que lo puedo ocultar si yo quisiera pero tengo que hacer otra opción adicional ya tengo que hacer otra opción adicional aquí correcto entonces hay opciones que están dentro de que es muy importante saberlo si ojo con esto que más puedo hacer profesor si yo me voy a dirigir abajo a ver voy a subirlo esto aquí para que se vea yo también tengo la opción para darle los efectos los mismos efectos que están aquí que les he dado a esto que le dije a su compañera le puedo así darle y cambiar si me voy a la pestaña avanzados también tengo más opciones tengo puedo escalar miren ya lo escale miren porque lo normal es siempre al 100% le he puesto yo 150 ya lo escale más grande yo le puedo dar un espaciado expandido que se expanda miren cada cada 3 si de 2 puntos se ha expandido ojo con eso yo lo puedo decir que se comprima al contrario o sea expandir es que se separen y comprimir es que se unan todos o sea puedo darle todas esas opciones adicionales a los que yo ya les había dado antes a los estilos correcto si yo le dijera quiero darle aceptar van a ver que esto es el resultado de la palabra que yo le he puesto si es muy importante saber eso es muy importante saber eso a ver no entiendo serafina a trabajar la fuente no entiendo como si a ver explícame si van a hacer ejercicios para cambiar tipo de fuente tamaño de fuente subrayado negrita claro si les voy a dar más ejercicios si eso es a lo que te refieres si si yo les voy a dar ajá si si yo les voy a dar más ejercicios no se preocupen en el 4 yo les he dado un ejercicio simple pero yo les voy a dar más ya más ejercicios para que ustedes practiquen el cambio de letra de tamaño de fuente como comprimirlo descomprimirlo acuérdense bien porque esto si ustedes van a encontrar ustedes van a buscar libros y eso no te enseñan por ejemplo profesor ya mire esta palabra está comprimida que significa comprimida que está todo junto si yo un video quiero expandirlo a ver selecciono un video miren me voy acá a la muesca y le digo sabes que quiero darle esto expandido ya no comprimido y darle este tres puntos ya está expandido tres puntos vamos a ver profesor como queda ahí está lo ves mira ya se expandió tres puntos o sea hay cosas que están dentro de y hay que saber trabajar ya hay cosas que están dentro de donde lo encontré eso profesor recuerden bien se van a la muesca y se van acá ya no a la pestaña fuente sino a la pestaña avanzado y aquí lo van a encontrar tú puedes expandir comprimir o dejarlo normal un texto en base a lo que hemos trabajado con esas entonces se puede trabajar también de esa manera sin ningún problema ya señores también eso es muy importante que ustedes también sepan recuerden la clave no se hagan problemas la clave señores es cuando les den un documento en Word que ustedes trabajen lo primero que tienen que hacer es digitar todo el documento olvídense del título olvídense del negrita cursiva eso no ya cuando tienes experiencia quizás pero la clave es digitar todo y luego empezar a darle el formato que se te pide porque si tú comienzas por ejemplo das el título y le pones negrita a su red cuando le des enter va a bajar con las mismas características y vas a tener doble trabajo correcto por eso es que se sugiere que primero se ponga todo el texto para uno comenzar ya a trabajar sin ningún problema los formatos ya esa es una sugerencia que yo les doy ya señores porque es lo que más se equivocan los alumnos tú le das un examen de Word básico y ellos primero se alocan y comienzan a poner sus estilos y al final se demoran más de lo que deberían pues la clave es hacer primero todo el formato para luego ya comenzar a trabajar sin ningún problema con los formatos que me piden si no sé no sé si tuvieran preguntas hasta aquí señores está claro si no para continuar si está claro verdad hola dígame profesor si dígame en avanzado dice interletraje para fuentes que funciona si hay interletraje a ver donde está aquí en avanzado interletraje para fuentes allá si buena pregunta esta opción miren acá cuando tú le pones interletraje para fuentes lo que me va a hacer worry es que cosa vamos a darle miramos para que ustedes vean ya vamos a darle un 20 ya a ver normalmente esto de aquí trabaja con que vamos a darle con párrafo vamos a quitarle esto de aquí ya vamos a darle esto de aquí ya está aquí si vamos a activar la opción de interletraje para fuentes y vamos a darle clic al botón aceptar miren aquí mira lo que ha pasado tiene una semejanza al comprimido lo que va a hacer es comprimir y te digo porque hay veces hay documentos en los cuales tú quieres reducir el número de hojas sin que se note el tema de comprimido porque si tú agarras y quieres comprimir un documento y reducir las hojas tú lo que haces es que cosa vas y lo comienzas a comprimir pero el comprimido si se nota pero la opción que tú me has dicho esa opción no se nota si tú tienes un documento y quieres reducir el número de hojas le puedes dar un interletraje de fuentes para que para que se comprima pero de una manera que cosa de que disimule correcto entonces lo que vas a hacer con esto es reducir el número de hojas que tú tengas en un documento va a reducir el número de hojas acuérdate bien si tú quieres tener tienes un documento en una hoja en dos hojas pero la siguiente hoja la hoja número 2 pasa dos líneas con esta opción puedes reducir a uno y ya te permite trabajar esa es la función acuérdense bien esa es la función correcto eso es lo que te va a mostrar esta opción tú le puedes dar claro mientras más le deas se va a comprimir mucho más entonces hay que hay que tratar de ir viendo de qué forma me va a reducir los documentos y cuánto le voy a dar hay que tener cuidado si le das más obvio que se va a notar ya como un comprimido ya no te va a servir ojo con esto es muy importante esa herramienta se utiliza bastante siempre y cuando la sepas manejar pues ya ahora este otra pregunta yo si fuera profesor le dijera profesor ya y si yo tengo una fuente externa yo puedo instalarlo y poder trabajar o necesariamente hay que se puede trabajar con esas herramientas con esas fuentes perdón hablo de las fuentes yo le puedo claro porque bueno los que hemos llevado otros cursos aparte de la ofimática por ejemplo photoshop por ejemplo ilustrator podemos agregarle fuentes externas verdad la pregunta es en office también se puede agregar fuentes externas señores yo puedo agregar fuentes externas en office para que trabaje bien ojo con esto si entonces es muy buena pregunta si o no chicos vamos a probarlo si ojo con esto ya está vamos a entrar a una página si ustedes quieren bajar fuentes gratis hay una página en word que se llama da font que normalmente baja fuentes gratuitas si entran a internet miren por favor todos y entran a una página entran a google y van a poner da font así así como se escribe así da font así da font enter correcto ahí está da font ahí está esta página te regala fuentes gratuitas fuentes en base a un montón de categorías verdad si fuentes para halloway fuentes góticas las fuentes que tú quieras miren todas estas fuentes son gratuitas claro porque hay sitios que te regalas fuentes que son pagadas claro si yo quiero una fuente más interesante tengo que pagarla correcto vamos a ver si se puede proceder mi profesor ya yo voy a agregar esta fuente de acá esta fuente que se llama la fuente de esta si elijo cualquiera descargo porque hay que descargarla va a descargar aquí a mi sistema a mi máquina ya está yo la tengo acá miren señores yo la tengo acá pero lo voy a copiar a mi carpeta de Word ya miren acá ya está claro los que conocemos un poco tenemos que cuando me baja la fuente me baja comprimida o sea este símbolo significa que está comprimido que tiene un WinRAR encima lo comprimen para el tema que se reduzca la información y se pueda subir al internet entonces yo lo descomprimo clic derecho y le doy a su nombre siempre extraer endastasis para que cree la carpeta con su nombre y en este caso ya está su fuente miren ahí está la fuente entonces que tengo que hacer tengo que instalar mi fuente esta se instala clic derecho y le decimos instalar o sea yo lo voy a instalar la fuente se llama de esta ojo con eso en mi caso ya se instaló y cuando se instala ya se instala en Windows o sea los programas que se trabajen ya sea diseño como de Office vamos a ver si lo reconoce se llama de esta ojo con eso entonces voy aquí abajo a crear un nuevo párrafo igual run así 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 a ver les explico por qué porque en la versión 2010 quien tiene 2010 no permite a ver quien tiene 2010 y ha hecho el proceso que yo he hecho que yo sepa en la versión 2010 esto no se podía hacer porque me pedía que acepte los privilegios entonces en esta los que tienen 2019 y 2010 lo han hecho a ver por favor no sé si ya lo han hecho ustedes por favor tú qué versión tienes muchacho qué versión tienes de Word ya Erika qué versión tienes qué versión tienes claro la versión 2010 no te trabajo eso yo tengo 2016 Ricardo si te aceptó normal ya Erika 2010 quien tiene a ver pruébenlo con 2010 porque que yo sepa la 2010 y la 2013 no te va a aceptar la 16 si acepta la 19 la 16 si pruébenlo por favor a ver vamos a bajar otra ya vamos a ver vamos a los que no no entendieron el tema es así primero hay que descargarla y descomprimir bajas cualquier fuente Victoria Melody vamos a bajar ahora esta fuente ya vamos a bajar esta fuente a ver rapidito para luego ya está log ya está aquí estamos muy bien vamos ahora a ponerlo aquí vamos a descomprimirla clic derecho y vamos a volverla instalada ahí está ya me traen dos versiones o sea me trae en dos opciones vamos a instalarla esta es Victoria Melody ya vamos a decirle Word ya selecciono esto se llama Victoria ahí está perfecto si está si está trabajando bien si en la versión 2019 si trabaja sin ningún problema las fuentes pero quiero ver en las otras versiones porque que yo sepa en la 2010 no te permitía hacer este tema no era compatible sí claro en 2019 yo tengo la 2019 también a ver 2010 a ver pruébenlo con la versión 2010 2013 por favor y avísenme porque la 2019 sí pero esas versiones no te permitía pero yo estaba seguro de que no me permitía a diferencia de los programas de diseño si es así no hay problema claro en 2010 no se puede exacto ajá por eso es de que yo asumí que no te dejaba instalar las fuentes ahora los que tienen Office 365 pruébenlo por favor porque también hay una complejidad con el Office 365 los que tienen Office 365 a ver avísenme por favor si les permite insertar las fuentes así como lo hemos hecho ya me dijo Erika que en la 2010 no deja en la 2013 quien tiene 2013 por favor y le deja insertar y esto es muy bueno saben por qué señores porque si ya nos deja en la 2016 y 19 ya pues ustedes pueden hacer textos maravillosos porque lo bueno de insertar fuentes externas en este caso es que ustedes tienen un montón de fuentes si interesantes que sirven para hacer diseños con Word ya sea si quieren hacer tarjetas si quieren hacer tarjetas personales se pueden hacer muchas cosas interesantes con Word entonces pueden aprovechar también el cómo agregar fuentes externas que es muy interesante tendrían que sacarle provecho para eso ah ya será fina mira lo que bueno ya estás aquí en la página dafon.com hay un montón de páginas yo le he dado solamente una pero hay un montón de páginas ya la más conocida es dafon.com que está acá ya bajas la bajas la bajas la fuente lo voy a explicar de nuevo ya bajo esta fuente ya vamos a bajar una otra fuente ya mi estimada vamos a bajar cualquier fuente en realidad ya una interesante ahí está ya voy a bajar por ejemplo esta la la que dice básquetbol ya aquí está la fuente de básquetbol voy a descargarla va a descargar a mi computadora ya voy a buscarla que baje bien ya una vez que ha bajado la fuente a ver si correcto tú lo puedes descomprimir ahí si quieres o si no lo llevas a tu carpeta y lo pegas y luego aquí lo descomprimes tienes que tener en tu computadora instalado el WinRAR para que hagas ese proceso clic derecho y le dices extraer una vez que lo has extraído que lo extrajiste está en la carpetita y ahí lo instalas clic derecho le dices instalar para todos los usuarios o si no instalar de frente cualquiera de las opciones si muy bien y ya está ya está instalada la fuente de básquetbol ahora la utilizas seleccionas y aquí les escribes básquetbol básquetbol hay que escribir bien ¿ah? ¿cómo está esta fuente? a ver un ratito me dice que no porque yo escribí mal a ver ya básquetbol así está correcto está básquet ahí está básquetbol ahí está la fuente entonces si me ha trabajado sin ningún problema perfecto ahí está entonces si podemos por favor agregar fuentes externas a Word o sea si me cogió en Word o sea si instaló en Word instala en todos los programas de Office ya sea Excel ya sea PowerPoint ya sea Access entonces se puede trabajar con fuentes externas ¿sí? pero con una limitación ¿cuál es la limitación? que en las versiones antiguas 2003 2010 no me da y yo asumo que si es 2013 debe ser igual porque no tiene el complemento a ver no sé si alguien de ustedes tiene el Office 2013 y me puede decir si le ha si ha podido instalar una fuente externa que es muy importante saber es muy importante saber entonces si me dio la 19 la 2013 también es obvio que sí también sí da no hay ningún problema que trabajan básicamente con el mismo con los mismos complementos o sea no hay ningún problema ah ¿cómo agregar color a las fuentes externas Ricardo? bueno en el caso del color no pues en el caso del color ya tú le pones el color el color en base al color de fuente y esas cositas porque si ya te aceptó como una fuente ya tú le puedes poner los estilos que deseas y los colores que deseas la fuente se va a adaptar a eso no hay ningún problema ya correcto entonces en ese caso no hay ningún problema si va a trabajar así ya a ver no sé si tienen alguna pregunta adicional por favor revisen claro claro revisen bien revisen bien que revisen bien que sí se pueda insertar fuentes externas en base a su versión señores y eso y eso es importante y eso es importante ¿saben por qué? porque a través de eso a través de eso ustedes van a poder ¿qué cosa? hacer documentos más interesantes ya a través de eso ustedes van a poder hacer documentos más interesantes ¿correcto? entonces es muy bueno saber y poder trabajar con fuentes externas ¿ya? sáquenle provecho señores es muy interesante sí, sí, sí claro ¿se fue mi audio? no creo María sí tengo audio sí me escuchan ¿verdad? ¿aló? sí ya está sí, sí sobre todo cuando hagan certificados si van a ser certificados en Word es muy interesante ¿qué cosa? darle fuentes externas fuentes interesantes y ya ustedes pueden trabajar con esas fuentes y salen los certificados mucho más interesantes que trabajar con estas fuentes quizás que ustedes ya no desean pero bueno vamos a avanzar muy bien qué bueno me parece muy interesante que ya se pueda ya permita ya agregar fuentes externas a las nuevas versiones de Word antes no podíamos muy bien vamos a avanzar este definir un idioma en Word esto es ay no perdón perdón antes de hacer esto vamos a hacer un ejercicio rapidito aquí yo voy a borrar y vamos a hacer un ejercicio rapidito para ver un poquito de los efectos vamos a ver vamos a escribir todos la palabra ejemplo voy a quitarle ya ahí está vamos a escribir la palabra ejemplo que no tiene solamente tamaño 11 y tiene la palabra correcto vamos a poner ejemplo señores y vamos a darle un poquito de algo interesante a esta palabra ejemplo ya vamos a cambiarle algo aquí ya estamos vamos a darle listo voy a seleccionar ejemplo vamos juntos señores vamos juntos no tiene nada de estilo no tiene ni un estilo la palabra ejemplo entonces yo me voy a ir y le voy a aplicar este voy a elegir ejemplo y me voy a ir aquí a la muesca de ejemplo aquí por favor voy a ir a fuente y en fuente le voy a decir sabes que vamos a escoger una letra arial black señores arial black correcto ahí está arial black le vamos a dar un color este normal estilo normal tamaño 28 vamos a ponerle un tamaño 28 señores ya está que más y le voy a poner un color color de fuente blanco color de fuente blanco miren vuelve a repetir si es escrito la palabra ejemplo con mayúscula si le he puesto fuente arial black estilo normal tamaño 28 y con un color de fuente blanco color de fuente blanco perfecto ya está luego lo que voy a hacer es claro supuestamente ya está bien aquí voy a irme a que este botón que está abajo que diga efectos de texto ya señores voy a hacerle clic a efecto de texto y me va a abrir esta ventanita de efectos de texto ah ya buena buena ahorita vamos a explicar eso mi estimada ya un ratito no me quiero ir del ejemplo aquí aquí está ya estamos miren aquí a ver a ver rapidito ya entonces una vez que estoy aquí en el formato si van a ver que ustedes acá en el formato de efectos me aparece el botón de contorno y relleno y me aparece efectos de texto vamos a trabajar primero con el contorno y relleno vamos a expandir relleno de texto aquí correcto y luego contorno de texto que le vamos a poner vamos a irnos aquí a contorno de texto y vamos a decir elegir línea sólida muy bien y aquí vamos a ponerle un color rojo correcto un color rojo ya está este básicamente eso nada más si y le hago clic y le voy a hacer clic al botón aceptar nada más porque quiero más o menos ver como me queda ajá y ahí está esto es lo que me queda ojo con esto si ojo miren lo que he hecho por favor acuérdense bien he seleccionado me he ido acá perdón me he ido aquí a la muesca de fuentes ahí está miren lo que le he puesto areal black normal tamaño 28 color blanco correcto y luego lo que he hecho es irme a efectos de texto en efectos de texto aquí me he ido solamente a contorno de texto al contorno le he puesto línea sólida color rojo nada más si y es lo único que he hecho y le he dado aceptar y aceptar y este es el resultado de ese efecto que le he dado a ese carácter esa palabra más que todo ajá si señores a ver por favor no sé si a ustedes también les salió bien pruébenlo si es verdad es verdad yo pues es muy bueno saber eso erica profesor intenté con otra fuente y logré en el 2010 ah ya entonces si lo has logrado hija con eso significa de que no todas las fuentes son admitibles en la versión 2010 lastimosamente es una limitante claro porque como dice su compañera Johan si tú vas a un trabajo y te dicen sabes que hazme un certificado pero interesante como que te vas un poco a reprimir entonces que yo sepa ya en la versión 2009 y si 16 ya se puede trabajar sin ningún problema con todas las fuentes son compatibles ya pero gracias por el por avisar mi médica muy bien muy bien sería bueno ahí tendrías que ir escogiendo con qué fuentes pues va a trabajar vas a trabajar pues a diferencia de nosotros ah el internet está fatal en algunas partes si eso pasa con todos claro 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 si es verdad Johan si claro o sea la teoría claro mira yo cuando te enseñaba en el 2010 yo hice mi clase y no se podían instalar las fuentes lo que pasa es que ahora también para este tiempo hay más variedad de fuentes pues porque ya los programas de diseño ya te piden ya las fuentes antes más te explico antes las fuentes no eran gratuitas antes las fuentes tú tenías que pagar yo que enseñaba photoshop años y corel draw no había fuentes gratuitas como hoy hay hoy hay un montón de fuentes gratuitas ¿verdad? y no se podía tú descargabas una fuente en word y no se podía instalar ¿verdad? ahora ya es diferente ya ha cambiado todo ahora todo es gratuito todo está en internet ah claro o sea en esos tiempos era limitado pues solamente el que tenía dinero podía bajar y comprarse las fuentes que quería y el que no tenía que trabajar con las fuentes del software que ya te lo daba muy bien vamos a avanzar ¿si? ¿correcto? así salió el ejemplo muy bien perfecto entonces de esa manera nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema con ya señores vamos aquí de ahí ya yo les voy a dar más ejemplos para que ustedes también puedan trabajar estamos exacto muy bien vamos a ver aquí a trabajar con el idioma ya vamos a trabajar con el idioma en el con el idioma o como cambiar el idioma pues a un documento en Word ya señores esto es muy interesante esto es muy interesante ¿si? entonces vamos a yo en mi caso para ya no seguir trabajando en esta hoja voy a abrir un nuevo documento ¿si señores? un nuevo documento y voy a hacer igual run por favor igual run 1,2 igual run 1,2 ya ya igual run 1,2 ya está entonces a ver les explico el idioma en Word nos va a detectar automáticamente correcto o sea si nosotros aquí yo por ejemplo he puesto igual run me ha detectado ¿cómo yo sé que me ha detectado el idioma? porque primero yo si voy a ver aquí en la barra de estado aquí en la barra de estado veo el idioma aquí está yo voy a ver esto miren que yo tengo el idioma español el de España el del Perú ya por defecto ya me detecta mi Word en mi caso pero que pasaría profesor voy a darle enter acá si yo escribo unas pequeñas palabras en inglés ¿qué pasa? Word me lo va a detectar vamos a ver vamos a ver si Word me lo detecta o no me lo detecta porque puede ser imagínense que no me detecte y yo voy a tener un problema ¿verdad? claro ya vamos a escribir esto en inglés ya está y le doy enter miren aquí ajá miren que ha pasado miren que pasó señores cuando yo escribí una palabra o una oración en inglés Word me ha detectado como si fuera ¿qué cosa? un error ortográfico y de eso vamos a hablar ahorita ¿correcto? si ojo con eso vamos a hablar ahorita de las formas de errores que tiene Word al momento de trabajar ya existen dos tipos de errores al momento de trabajar con Word ya pero quería ver eso para que ustedes se den cuenta de qué cosa de qué Word ya aquí miren señores cuando yo escribí esta línea Word me lo ha detectado como si fuera un error ortográfico existen dos tipos de errores en Word existen dos tipos de errores en Word los errores ortográficos y los errores gramaticales ya entonces a ustedes me dirían profesor ya muy bien ya entonces ¿cómo arreglo esto? ¿cómo soluciono esto? ya después vamos a hablar de eso si yo he detectado aquí que esto está en inglés ¿correcto? esto se debe aquí miren acá señores si nosotros vamos a ir a la pestaña vista perdón a la pestaña revisar disculpen yo aquí yo tengo el grupo idioma que yo voy a poder reproducir que después vamos a traducir perdón traducir disculpen y tengo idioma si yo me voy a idioma yo puedo establecer el idioma de corrección o sea ¿qué significa? para yo corregir estas palabritas que están en inglés yo tendría ¿qué cosa? de que marcar el idioma en inglés aquí buscar inglés si inglés estados unidos miren miren y darle establecer como predeterminado cuando yo le digo establecer como predeterminado significa que va a trabajar al contrario la de inglés la va a reconocer normal y la de las palabras que están en español las va a reconocer como un error ortográfico entonces no le voy a poner establecer le voy a decir no voy a seleccionar inglés estados unidos y le voy a decir aceptar y miren que pasó con la palabra que estuvo el cursor ya ya lo asume como una palabra normal entonces si yo me pongo aquí hago lo mismo ¿verdad? entonces selecciono toda la oración correcto me puedo ir de frente aquí abajo y decirle selecciono inglés estados unidos y le voy a aceptar ¿para qué? para que ya Word me detecte que estas palabras están escritas bien pero están en inglés es más miren es más miren lo que va a pasar cuando yo me pongo aquí en el cursor dentro ya me aparece como inglés estados unidos y cuando me pongo aquí en español en las palabras me va a reconocer como español américa latina entonces eso es muy importante que ustedes sepan porque normalmente cuando uno baja un texto en inglés y lo pasa a Word siempre le aparecen esas líneas ondulantes de color rojo que son errores ortográficos pero no son errores ortográficos lo que pasa es que como Word está en otro idioma el documento lo está reconociendo como un error ortográfico entonces es muy importante saber eso ¿correcto? es muy importante saber darle solución a ese tema ahora otro otro punto importante está aquí señores claro pues aquí ya lo arreglo que bueno entonces ya me parece bien ¿cómo yo reviso este qué idioma tiene mi office? ya yo sé que está en español sí muy bien pero ¿cómo yo sé que está el idioma en español? ustedes para ver eso se van aquí a revisar y en el grupo de idioma en idioma se van a la opción que diga preferencias de idioma en esta ventana de las opciones avanzadas de Word en preferencia de idioma van a tener ustedes miren acá esta primera parte que me dice el idioma de mi office en mi caso yo instalé el idioma de office 2019 en español y ahí me aparece español ¿correcto? puede haber otras personas que instalen en inglés y les va a aparecer aquí en inglés o puedo tener las dos versiones profesor y yo establecer por defecto con cuál deseo trabajar con el office en inglés o el office en español ya va a depender del producto que tú te compres ¿correcto? va a depender en mi caso solamente me sale que el idioma de mi office está en español ¿correcto? y más abajo veo ya lo que ya le habíamos dicho aquí viene la corrección para los documentos ya lo que habíamos dicho si ustedes se dan cuenta yo ya he agregado el idioma inglés para que cuando yo incluya palabras en inglés en un documento ya no me aparezcan con líneas ondulantes sino me reconozca que son palabras en inglés entonces ustedes pueden así comenzar a trabajar con ese tipo de documentos y decirle a Word que ya los corrija en base al idioma que uno puede poner eso es muy importante que ustedes sepan señores es muy importante que ustedes sepan ¿ya? Hugo ¿cómo no te entendí? ¿si? ah el tema del inglés ah el tema del inglés lo único que hice fue agregar escribir este palabras en inglés en este caso aquí ya yo lo único que he hecho es agregar palabras en inglés para que luego Word me los me los reconozca como un error porque tenía que agregar ¿qué cosa? tenía que agregar el idioma ya aquí vamos a poner vamos a escribir a ver vamos a poner she is she is very good ya vamos a ya está muy bien entonces en mi caso ya no me aparece claro ¿por qué ya no me aparece error? ¿sabes por qué señores? porque este documento yo ya le puse vamos a ver para volver a explicarte tendría que esto de acá copiarlo en un nuevo documento voy a abrir un nuevo documento y ahí está ahí está ah ya si ya me reconoce claro ¿por qué me reconoce que todo está corregido? porque ya yo lo he puesto como ¿qué cosa? como una marca de texto que ya se puede corregir entonces lo único que tendrías que hacer mi estimado es esto a ver no te hagas problemas escribe una palabra en inglés como yo cualquier palabra o cualquier oración en inglés y te vas aquí a este botón y lo único que dices es agrega el idioma selecciona el idioma que tú quieres agregar ¿sí? selecciona el idioma que tú quieras en este caso y lo único que le dices es aceptar nada más para que ya los textos nuevos te reconozcan como que no son errores gramaticales los gráficos Flor si te envían un documento en inglés pero está en PDF y no puedo pasar a Word ¿cómo tendría que hacer para traducir? a ver mi estimada amiga Flor es una buena pregunta si te envían un documento en Word primero tienes que convertirlo hija Marí pero Flor tendrías que convertirlo a Word de todas maneras a ver te explico por qué a ver cuando uno crea documentos en Word perdón cuando tú creas documentos en PDF hay personas que el documento en PDF lo bloquean ¿qué significa? que tú conviertes el archivo a PDF pero le das la opción de que nadie pueda copiar ni pegar el texto correcto o sea creas el documento pero nadie puede copiar y pegar o sea se va a crear como si fuera una fotografía el PDF no te permite seleccionar ni esas cosas entonces cuando te encuentres con ese tipo de documentos en PDF tienes que convertirlo a Word obligatoriamente utilizar internet para convertir el documento PDF a Word y recién ahí ya puedes pasarlo a Word en un nuevo documento y recién convertirlo y traducirlo ¿si? ese es el detalle así tienes que hacerlo claro si te llegan en PDF claro por eso te digo pues si te llegan en PDF lo ideal sería que lo conviertas a Word ¿si? que lo conviertas a Word ¿no sabes convertir un PDF a Word? ¿no sabes convertir un PDF a Word? claro hay varios programitas pero yo como le dije la vez pasada a su compañero yo lo hago con internet sin ningún problema por ejemplo la actividad 4 mira les voy a enseñar ya no sé si saben o no saben si ¿verdad? o sea mira este caso a ver la actividad 4 que ustedes tienen yo la he convertido a PDF ya ahí está este es el PDF mira ahí está el PDF ¿correcto? hay PDFs que si yo puedo seleccionar y copiarlo clic derecho copiar pero hay PDFs que tú cuando quieras seleccionar vas a encontrar que no se puede que sale bloqueado copiar y pegar ya eso depende de la persona que crea el PDF ¿me entiendes? entonces si yo lo tengo en PDF lo que tienes que hacer es convertirlo a Word mira y es fácil con internet no te hagan no se hagan problema yo lo que hago es esto miren señores lo que hago es PDF a Word busco en internet el primero que sale porque hay un montón ahora gratuitos y acá te dice cargas el archivo cargas el archivo ahí está documento 4 mira ya está lo va a subir eliges convertir a Word y le dices elegir opción y ahora le dices descargar y ya está ya lo va a convertir tu documento de PDF a Word aquí está mira ya lo bajó ajá ahí está ya lo tengo acá en Word y lo único que hago es lo pego acá y ya tengo el documento convertido claro de ahí le cambias el nombre ya tú como tú deseas pero vas a ver que el documento ya lo convirtió a Word ajá ahí está mira ¿lo ves? y ahora si ya está en Word ya yo le puedo editar y esas cosas ¿ves que es fácil? o sea hoy en día el internet nos ha dado muchas herramientas para nosotros poder trabajar correcto cualquier documento que ustedes tengan en PDF lo pueden convertir a Word de esa forma acuérdense bien ponen PDF a Word y de esa forma ahora con el tema de traducción ¿sí? acá viene algo muy interesante atentos con esto esto sí es interesante voy a poner en un documento igual run 2,2 sí ahí tengo el documento yo esto lo puedo lo puedo traducir miren si yo ¿cómo traduzco? me voy a revisar en Word y me voy a traducir y yo tengo acá ¿qué cosa? sí cuando yo me voy a traducir se va a abrir aquí yo puedo traducir una selección vamos a elegir esto ya vamos a elegir vamos a elegir este el video todo el primer párrafo me voy a revisar y le digo traducir selección me va a aparecer a la derecha la ventana del traductor en este caso me dice acá de español ¿a qué? de español a inglés en mi caso elijo acá el idioma inglés ahí está y miren que ya me lo tradujo aquí aquí están miren señores esto de aquí está en español y ahí está en inglés esto de aquí está en inglés entonces ya yo tengo esta forma de cómo traducir el inglés miren interesante eso se puede hacer con Word profesor quiero elegir ya no quiero la selección quiero todo el documento ¿cómo lo hago? me voy a traducir y elijo todo el documento miren y miren si yo elijo acá ya que me dice a español yo le voy a decir ¿sabes qué? quiero que acá sea inglés inglés y que me lo traduzca y miren automáticamente Word ya tradujo ya tradujo todos mis dos párrafos que estaba en español le ha hecho la traducción rápidamente al idioma de inglés o sea esto es una cosa muy interesante muy interesante que ustedes pueden sacar de provecho a Word correcto eso es algo muy interesante que ustedes le pueden sacar provecho a Word ¿correcto? profesor repita lo que es la traducción ¿cómo tradujo todo? hagamos la inversa tengo en inglés me voy a la pestaña revisar me voy a traducir y le digo todo el documento elijo todo documento aquí me va a salir la ventana de traducción y me va a decir que yo elija el idioma me dicen ya está quiero dice acá todo el documento y le digo quiero esto ahora traducirlo al español elijo español le digo traducir y van a ver que ahora sí Word ya lo tradujo al español o sea podemos utilizar el Word para traducir nuestros documentos en los diferentes idiomas que uno desea y eso es algo muy interesante que tiene las versiones nuevas con Word Flor ¿qué parte quieres que te repita mi estimada? avísame ¿qué parte para ayudarte? ¿si? entonces es muy importante trabajar con esta opción de revisar y elegir traducir o traduzco una parte del documento que yo quiera primero selecciono y le digo traducir selección ahí va a aparecer o si no todo el documento como ya les enseñé ahí está yo elijo acá de español a el idioma que yo quiera yo elijo el idioma y ya está entonces de esa forma me permite Word para traducir todo el documento Flor ¿qué te sale? va a depender mucho de tu versión y tienes que si va a depender mucho de tu versión ajá a ver no sé si te sale lo mismo a ver no sé si a ustedes también les ha salido bien hola aló bueno ah puede ser por eso puede ser por el problema del internet Flor claro puede ser por el problema del internet revisa bien tu internet pero básicamente lo que tiene que hacer es traducirte sin ningún problema claro y eso es muy importante normalmente cuando uno quiere hola hola dígame dime en el 2016 no te escuché ya ¿cómo? si es por la visión no te escuché bien hola ahora sí dime te escucho en 2016 esto lleva un traductor web ya a ver no te escuché lo único que te escuché fue en el 2016 ¿no tiene traductor? sí tiene sí lo lleva el traductor web ¿tiene un traductor web? sí no como usted es mi es mi es mi es mi es mi a ver me dices que tiene un traductor web el 2016 ¿en qué parte lo tiene? aquí en la pestaña revisar en traducir en traducir ah ya entonces me parece una carita diálogo que pregunta que si estoy de acuerdo que me llega en una página de internet dice que es un traductor bien ah ya claro a ver no 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 te escucho lo que pasa no me llega muy bien tu audio puedes ponerla como pregunta por favor ahí en el en el en el chat por favor sí ¿cómo me escucha? ahora sí bien perfecto ahora sí lo que es el compañero es que cuando uno le dice traducir aparece otra ventana y lo lleva a uno directamente a internet le dice que para traducir el documento el texto enviar a través de internet ah ya claro que sea continuada sí claro sí que debe continuar claro lo que pasa es que a ver la sí buena pregunta la versión 2016 claro la versión 2019 señores tiene que tener internet tienes que tener internet para traducir si no tienes internet no sale claro en el caso del 2016 le está llevando a otra página para que traduzca pero acá en el 2019 ya te sale ahí mismo ya ya te lo traduce sin complicaciones pero debes tener internet sí o sí si tienes un internet lento no te va a traducir hay que tener cuidado pero a mí no me aparece la ventana que se le aparece a un lado para traducir qué office tienes 2019 2016 ah ya claro pues no aparece la ventana para traducir claro es verdad lo que pasa es que solamente esta ventana sale en la 2019 en la 2016 no sale si esta es de la 2019 a ver su compañero correcto claro su compañera me ha mandado su pantallazo a ver dónde está no no está no lo tengo a ver no que yo sepa Ricardo no no te va traducida ya qué dice para traducir documentos el texto es en verdad sí sí claro lo que pasa es que en las versiones antiguas sí les está pidiendo Flor les está pidiendo que vayan a internet para que en internet les ayude a traducir en la versión 2019 no me traduce ahí mismo en la versión 2019 me traduce ahí mismo ahora hay otra limitante cuál es la limitante señores es de que se traduce mucho mejor con internet con sin internet también office lo puede traducir pero lo va a traducir no a lo que yo quiero o sea mejor dicho más especializado se traduce siempre y cuando yo tenga internet si no tengo internet me va a traducir pero quizás no me lo traduce como yo quisiera ahora un alumno me dijo la pregunta profesor y me traduce a qué al inglés británico o al americano yo he consultado dice que te traduce al inglés americano no al británico ya esa es una esa es una pregunta que me hicieron ya claro si no hay problema o sea si te va a traducir no hay problema si no tienes internet si no hay problema pero pruébalo con internet sería bueno que lo pruebes de nuevo con internet en tu Word y pruébalo sin internet y y me digas si es que la traducción ha sido igual profesor buenas noches hola si disculpe si se puede yo tengo la versión 2016 y si puedo traducirlo sin internet si 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 con internet claro y también va a salir la ventanita del costado ah ya claro claro está bien si si se puede está bien no hay problema ya ves si se puede pero básicamente por favor claro va a ser la opción traducir el texto seleccionado ya tienes que seleccionarse el texto y va a ser la opción donde dice traducir traducir texto seleccionado y te va a aparecer la ventanita del costado si sale si a ver una pregunta su compañero me decía que si en la 2016 sale esta misma ventana esta misma ventana a la derecha del traductor ¿aparece esa misma ventana o no? hablo por esta ventanita que sale que acá esta la de acá o sea si yo quiero mi estimado traducir y le digo traducir a selección sale la misma ventana del traductor si 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 sale si sale esa ventana ya a ver prueba los dos ya por favor tiene que probar si van a seleccionar y van a traducir parte de un documento o si van a traducir todo el documento como lo hemos hecho prueben las dos opciones tiene que darle las dos opciones correcto coge pero mi no me sale por donde activo esa ventana porque mismo me lleva a internet la 2016 y una me lleva a una página de internet tienes que ver que que office tienes 2019 pro 2016 pro o tienes el office 365 depende de la de la versión del office que tengas la versión claro porque mi es la pro mi es la pro de repente tu es 365 y las ventanas cambian ya tengan presente eso tengan presente eso ah ya esta es la ya miren esta es la ventana que su compañero me ha mandado esta es la de 2016 ya esta es la ventana de 2016 que me ha mandado su compañero pero claro sale como referencia solo que la versión 2019 ya lo mejora pues porque ya me sale esta opción de traducción que es mucho más se ve se ve mucho más interesante pero al final los dos hacen la misma actividad de seleccionar parte del documento o perdón de traducir parte del documento o traducir todo el documento en realidad eso es muy interesante que ustedes sepan va a depender mucho del office que tengan también algunos tienen 365 algunos tienen pro algunos tienen diferentes versiones entonces las ventanas no van a ser las mismas y esto es muy bueno no es que sea malo ¿saben por qué? porque cuando ustedes se choquen en su trabajo con otras realidades para que no tampoco les afecte y sepan que no siempre las ventanas van a ser igual va a cambiar en base a las versiones hay que tener cuidado con eso entonces es muy bueno que pase esto ahora para que luego no se confundan Flor ¿no te sale? ah muy bien José claro 2016 Flor no sale pero le has dado a aceptar tienes que tener internet puesto y también mucho depende también señores que tengan el internet bueno y también depende mucho de la versión que tengas de Office si tienes 2016 pero que Office tienes el Pro o el 365 no sabemos claro muy bien mi estimada Rosa muy bien pero sería bueno Rosa que también luego lo experimentes con internet ajá luego lo experimentes con internet no te sale Flor el traducir un texto bueno hay que verlo hay que verlo luego ya me dices para ayudarte de repente quizás estás haciendo algo por ahí que no te sale pero debería trabajar sin ningún problema a mí me sale bien traduce bien roja ¿cómo has quedado la versión de Office? aquí te vas a inicio perdón te vas a archivo te vas a cuenta ya te vas a archivo te vas a cuenta y en cuenta te vas aquí aquí debes ver qué Office tienes ya estamos listo vamos a avanzar si en el caso de Flor no sale claro es verdad mi estimado si hay cosas que hay cosas señores de que no lo utilizan y a veces no nos enseñan esto hay cosas que por eso yo les dije a ustedes si ustedes creen que el Word es fácil no es tan fácil como se cree el Word no solamente es darle negrita cursiva no hay más cosas que tiene Word hay más herramientas y a veces no lo sabemos aprovechar y sacarle provecho yo por ejemplo yo les contaba que yo enseñando esto no sabía hacer los índices tenía mucho problema con los índices yo hacía les contaba yo hacía mis tablitas y ponía ahí una tablita de dos columnas una columna para los títulos y otra tablita para los números pero no pues Word tiene una función de hacer índices espectacular y ahora lo uso pero también tiene normas APA imagínense ya viene incluido ya las versiones por eso es muy bueno tal vez empaparse un poco más de este programa muy bien claro que bueno pero es muy bueno que ya de aquí lo sepan usar la opción de traducir que les va a favorecer bastante y les va a apoyar mucho ya señores vamos avanzando para que no no nos gane el tiempo imagínense estamos bien estamos bien vamos a ver ahora ortografía y gramática si vamos a ver ortografía y gramática miren acá este normalmente cuando uno en Word este cuando uno en Word señores este escribe mal si este Word te da opciones para corregir ya una de esas opciones para corregir se le conoce como la autocorrección que tiene Word Word tiene su propia autocorrección y eso es muy interesante saber nosotros en que momento vamos a saber autocorregir ahora Word divide las autocorrecciones mejor dicho o los problemas de dos tipos ya señores me da dos tipos de errores el error ortográfico y el error gramatical vamos a ver el error ortográfico ya vamos a voy a abrir un nuevo documento y voy a poner mi nombre así ya Eric ya mi nombre es Eric miren estoy comiendo un error ya y soy del Perú ahí está miren atentos enter ya está Word asume de que aquí hay dos errores ortográficos ¿por qué errores ortográficos? los errores ortográficos los sume de color rojo ya vienen establecidos y los errores gramaticales lo pinta de color azul las líneas ondulantes en este caso hay una forma de cómo corregir esto la primera forma rápida es haciéndole clic derecho a la palabra que voy a corregir si si yo le hago clic derecho encima de la palabra ya Word me da un sin números de que de opciones para yo poder corregir esta palabra si y me da opciones en este caso si yo puedo corregir le digo nombre y aquí le doy clic derecho y le digo Perú ¿correcto? entonces esa opción me da Word la primera opción de poder corregir ¿correcto? eso es cuando es un error ortográfico profesor ¿cuándo es un error gramatical? voy a ponerles un ejemplo para ver un error gramatical a ver tenemos las diferentes en Lima ya está miren aquí está si yo he puesto este texto tenemos las diferentes nubes en Lima este es un error gramatical ¿cómo sé que es un error gramatical? porque me ha bueno Word ya me lo pintó de color azul básicamente es porque le falta ¿qué cosa? le falta agregar aquí una palabrita pero también Word lo asume como un error ojo con eso son los dos tipos de errores que hay en Word el error ortográfico y el error gramatical eso hay que tenerlo siempre presente y porque los va a pintar onduladamente en la palabra en este caso al conjunto de palabras que cometen esos errores de igual forma yo lo puedo corregir el error gramatical de esta forma a ver clic derecho y aquí me dice gramática omitir una vez si quiero yo lo omito o si no le digo lo corrijo si yo lo corrijo esto ya está bien correcto entonces eso hay que saber diferenciar entonces de esa forma lo que yo he hecho es ¿qué cosa? es enseñarles los dos tipos de errores que hay claro y también les he corregido automáticamente la otra forma de corregir es utilizando el corrector ortográfico que tiene Word Word en su pestaña de revisar el primer botón de revisar se llama ortografía y gramática también se puede activar con la F7 si yo presionando la tecla de función F7 me va a salir esta ventanita que en la versión 2019 me parece así en la versión 2010 13 o 16 les parece diferente la ventana ¿verdad? en mi caso si me aparece a mí aquí acá entonces miren acá esta opción de la de la revisión vuelvo a decir lo que he hecho es digitar de frente F7 o si no irme a revisar y seleccionar ortografía y gramática en este caso Word lo que va a hacer es que cosa va a darme las opciones también necesarias para poder corregir las palabras que están mal escritas ya sea ortográficamente o gramaticalmente en este caso dice aquí ha encontrado que la palabra non está mal escrita y me da las opciones para yo cambiarlo pero de entre las opciones de poder cambiarlo también me dice que o puedo omitirlo una vez ya yo lo omito una vez y luego cuando yo abra de nuevo Word ese error va a seguir saliendo porque le estoy dando a omitir una vez si yo le digo omitir todo significa que si esta palabra non estuviera en mi en mi documento 20 o 40 veces yo los puedo omitir para todas esas veces ya hay que tener cuidado o si no lo puedo agregar al diccionario que significa cuando yo le agrego al diccionario yo le estoy diciendo que cada vez que yo escriba esta palabra non ya no me va a tomar como un error ortográfico o sea yo le estoy diciendo que se agrega al diccionario y ya me acepte como una palabra correcta hay que tener cuidado con eso entonces profesor si yo lo quisiera cambiar con mi ortografía lo que hago es clic aquí en esta muesca y decirle que cosa cambiar todo si ahí esta elijo de nuevo aquí ya me encontro la otra palabra miren le digo cambiar todo ya me detecto ahora ya paso ya paso la primera linea ahora va a la siguiente oración y me dice que aquí le cambie o también le omita según lo que yo le puedo dar si le voy a decir aquí ya esta y una vez que he corregido todo Word me dice que ya acabó ya esta completo toda la revisión ortográfica y gramatical me da ese mensaje entonces es muy importante saber como poder trabajar con estas opciones que tiene Word de la ortografía y la gramática que es muy importante al momento de uno redactar documentos importantes como cartas solicitudes como tesis como libros como manuales tutoriales es muy importante entonces eso también deberíamos nosotros saber muy bien entonces eso es una forma muy interesante de saber en cuanto a las comas y los puntos ahí si ya eso no lo corrigo no va a depender mucho en el caso de gramática si pues si hay errores con los puntos y comas también te va a dar la sugerencia para que lo corrijas si te corriges también en el caso de gramática ya en el caso de gramática si no tengas ningún problema con eso si te lo va a corregir ya miren miren acá este profesor ya vamos a escribir estas palabras ya señores vamos a ponerlos abajo y vamos a escribir estas palabras miren acá por ejemplo Cory vamos todos igual ya Coricancha vamos a ponerles Amaquellas Hatunruna y Imatsumac que son palabras en el Perú quechua de nuestros orígenes milenarios miren ya que pasaría si yo voy a hacer un documento o un libro o un documental o una entrevista y yo tengo estas palabras estas palabras son quechua verdad o sea no están mal escritas están bien escritas miren acá correcto están bien escritas entonces que va a pasar miren acá entonces si yo voy a trabajar con un documento que va a tener este tipo de palabras y estas no están mal escritas solo que como son palabras quechua Word las reconoce como si fueran unas faltas ortográficas son palabras que están mal escritas si yo le hiciera clic derecho a cada una de estas me va a salir que cosa miren aquí una corrección que está mal entonces cuando ustedes quieran trabajar con palabras así que estén de otro idioma por favor en este caso y van a ser libros van a ser documentales o tutoriales yo más que ustedes omitan más que ustedes omitan agreguen mejor al diccionario y cada vez que yo agrego el diccionario cada vez que ustedes repitan esa palabra ya va a pertenecer al diccionario de Word y le va a sumer como una palabra bien escrita profesor como puedo agregar palabras nuevas al diccionario lo vamos a hacer ya señores vamos a agregar estas palabras al diccionario para que ya Word los reconozca como palabras que están bien escritas si entonces para agregar palabras yo me voy a archivo opciones y me voy a ir acá a revisión miren acá por favor todos archivo opciones me voy a revisión ya señores y en revisión me voy a ir a la opción que diga diccionarios personalizados lo ven aquí en esta ventana ahí está y cuando yo me voy a esa ventana por favor a mí en mi caso me ha salido que cosa que va a corregir para todos los idiomas que se encuentren en los documentos de Word si elijo esta opción la opción de Custom Dixer que es el diccionario por defecto que tiene Word instalado ya por defecto y elijo la opción editar lista de palabras en esta opción de editar lista de palabras aquí yo voy a agregar las palabras que quiero que se agreguen de acá en adelante para todo mi documento y que ya no me tomen esas palabras como error aquí lo pongo aquí yo agrego las palabras ya señores para que ya no me aparezca lo que ya les había dicho a ustedes entonces aquí agrego las palabras pues señores le digo Coricancha miren Coricancha agregar ya está y voy a agregar una más para que ustedes vean a maquilla perfecto agregar ya está ya agregué las dos con esa basta aceptar aceptar y le dan de nuevo aceptar y ustedes van a ver que ahora Word como ya estas palabras pertenecen al diccionario ya las asumió como palabras bien escritas o sea de esa manera ustedes van a poder agregar palabras a Word para que ya no les emita el error que siempre nosotros teníamos al escribir esas palabras eso también es muy importante saberlo ya eso es muy importante que ustedes también sepan si ojo con esto si quedó claro si no avísenme ah ya este Ricardo que pasa si ya voy a repetir para que cuesta adicional y editar lista de palabras ya no me da ya no hay problema ahorita lo dicto ahorita lo dicto ya Ricardo que pasa si imprime el papel las palabras subrayadas en rojo se van a imprimir en rojo no Ricardo si las palabras están mal escritas y tú lo ves con rojo o azul que es gramatical tú lo imprimes pero no sale el rojo ni las líneas onduladas azul en gramatical se imprimen asumiendo que están bien eso es lo malo eso es lo malo ya vuelvo a repetir si quiero agregar palabras al diccionario me voy a archivo opciones recuerda y en opciones me voy a ir a revisar y en revisión me voy a ir a hacerle click al botón diccionario personalizado y en diccionario personalizado yo voy a seleccionar mi diccionario por defecto que es custom.d y elijo editar las palabras y aquí escribo las palabras que quiero que se agreguen a mi diccionario escribe las palabras le das agregar aquí también las puedes eliminar o sea si hay una palabra que ya no quieres tú agarras seleccionas la palabra que se ha agregado y le das eliminar entonces también así como agregas también puedes eliminar y agregas y le das aceptar agregas la otra palabra y así consecutivamente vas agregando al diccionario todas las palabras que tú quieres luego le das aceptar aceptar y ya el resultado va a ser lo que te enseñé que estaba acá o sea de esa forma tú puedes trabajar con palabras nuevas perfecto es muy importante así porque es un dolor de cabeza cuando ustedes van a encontrar palabras pues que no quieren que Word las asume que están mal pues entonces las agregan al diccionario y con eso ya dejan ese error muy incómodo que a veces fastidia sin duda no la verdad y con eso que sea o sea ya listo vamos a llegar allá aquí me esquiva a ver flor rapidito acá ve ya aquí bien este sigue los pasos te vas a archivo te vas a opciones perdón a opciones abajo te vas acá a la opción te vas aquí a la opción este revisión y en revisión te vas aquí a la opción diccionarios personalizados cuando estás en diccionarios personalizados te vas aquí a custom y te vas a la opción que diga editar lista de palabras y ahí lo vas a encontrar ahí lo vas a encontrar claro si es verdad si sale si revisen bien claro es muy importante porque siempre se utiliza eso es una de las opciones más importantes que tiene word al momento de trabajar que te va a permitir trabajar de una manera más rápida al momento de cómo trabajar con nuevas palabras con word si está claro señores avísenme por favor debería quedar claro muy bien vamos a avanzar entonces a ver no sé si este su compañera si le salió a flor flor avísame si ya encontraste para ayudarte claro ahí vas agregando las palabras que tú quieres ya está vamos a avanzar otra forma señores es el la corrección automática que tiene word esto es muy importante también ahorita vamos a explicar la corrección automática es muy importante porque por defecto ya está activa word ya lo tiene activo ya señores la corrección automática ya lo tiene activo ya si ustedes que quieren saber dónde está la corrección automática en word vamos a ir de nuevo a la misma ventana que hemos venido yendo ya que es aquí ya aquí miren vamos a irnos a aquí señores ya vamos a word a ver señores vamos a irnos a word vamos a irnos a archivo opciones de nuevo vamos a irnos a revisión si y en revisión vamos a irnos a la opción que diga opciones de autocorrección que está arriba acá acá señores opciones de autocorrección y en opciones de autocorrección aquí en opciones de autocorrección en la pestaña autocorrección debe estar activa todas estas opciones aquí debe estar activa todas estas opciones estas opciones de aquí estas opciones deben estar activas todas estas opciones que cosa? corregir dos mayúsculas seguidas poner en mayúsculas, todas estas opciones por ley deberían estar activas, estas las que me permiten que cada vez que yo comienzo a escribir, hay veces me olvido de una tilde y Word me las pone automáticamente gracias a esto gracias a estas opciones, por eso es que es muy importante que verifiquen que estas opciones siempre tengan el check activo ya está, ya que estamos aquí vamos a hacer algo interesante rapidito nada más ya que estamos aquí vamos a ver las autocorrecciones que uno tiene Word o también llamado reemplazar texto mientras se escribe y no sé si se han dado cuenta ya que estamos aquí, miren, abajo, abajo de la pestaña autocorrección están estas cositas de aquí ¿qué son estas cosas? no sé si se han puesto a pensar dice que si yo pongo paréntesis E me sale el icono de copyright si yo pongo paréntesis E me sale este icono si pongo entre paréntesis R me sale este de la R si le pongo TM en paréntesis me sale esto ¿y eso a qué se debe profesor? eso es que ya viene por defecto en Word entonces yo lo pruebo yo digo acá, a ver, vamos a ver si es verdad me pongo aquí en un espacio vacío pongo paréntesis R y miren, ahí está, está bien pongo paréntesis C pongo paréntesis TM o sea, sí y esto, ¿por qué? porque ya está configurado en Word y esto es muy importante al momento de cómo agregar autocorrecciones yo puedo agregar autocorrecciones, por ejemplo ¿sí? entonces, por ejemplo pónganse que yo voy a trabajar con la palabra organización no gubernamental imagínense que yo organización no gubernamental no gubernamental no gubernamental no gubernamental ya, imaginémonos que yo siempre tengo esta palabra organización no gubernamental y quiero reemplazar toda esta palabra que es muy extensa por ONG ¿sí? ¿qué pasaría si yo quiero reemplazar todo esto por ONG? ¿se puede hacer? claro esto se puede hacer en Word nosotros podemos hacer esto en Word ¿correcto? ya está ya entonces, ¿cómo lo hago? ¿sí? imagínense miren entonces voy a irme a lo mismo voy a borrar esto voy a copiar esto nada más miren acá y lo que voy a hacer es esto miren acá me voy a ir a archivo ahí mismo a opciones me voy a revisión me voy a ojo en revisión me voy a ir a opciones de autocorrección y aquí le voy a decir reemplazar ¿qué cosa? ONG por organización no gubernamental y cada vez que yo escribo ONG me va a salir este texto para no estar escribiendo cada rato yo eso miren vuelvo a decir reemplazo la palabra ONG por organización no gubernamental y así ustedes pueden poner cualquier ¿sí? pueden reemplazar de esta forma ¿lo probamos? profesor vamos a darle a aceptar ¿sí? ya se agregó miren cuando debe aceptar aceptar de nuevo aceptar ahora cada vez que yo escriba ONG espacio me sale esto ¿correcto? yo puso ONG espacio y me sale eso o sea yo también puedo crear esa forma de cómo poder trabajar con las autocorrecciones ¿sí? ¿sí quedó claro? ¿verdad señores? eso también podemos hacer ojo con esto me he ido a archivo opciones y en opciones me he ido acá a revisión y en revisión me he ido a opciones autocorrección y aquí puse esto acá puse ONG ya lo voy a encontrar abajo debo encontrarlo abajo con la O ahí está ONG y organización no gubernamental entonces ustedes también pueden reemplazar con algún texto claro si yo quisiera lo elimino si quiero entonces si yo quiero eliminar selecciono lo que he creado y le digo eliminar ajá ya está ya está entonces de esa forma se puede trabajar sin ningún problema sí sí quedó claro sí señores sí quedó claro y bueno aquí nos vamos a quedar ya está el formato al párrafo ya lo vamos a hacer la otra sesión no hay ni un problema pero hasta aquí está porque la tarea la actividad cuatro encaja perfecto encaja perfecto a lo que hemos hecho todo lo que es formato al carácter se dan cuenta que hay cosas interesantes que tiene Wordy no solamente en laptop rosa yo en mi caso tengo una tecla que se llama IMP PNT ya así está en mi teclado en mi teclado es IMP PNT el imprint así está en mi teclado así yo lo tengo sobre todo arriba así lo tengo yo la tecla para poder capturar pantalla pero ¿qué vas a capturar? en Word yo te voy a enseñar en Word si quieres capturar en Word y en tu misma computadora claro porque esta opción el imprint sirve para capturar cualquier pantalla pero si en Word existe una forma de capturar nueva que tiene esta opción si quiero capturar en Word yo le digo por ejemplo quiero capturar acá el PPT esta parte quiero capturarlo yo yo en Word me voy aquí le digo insertar en Word me voy aquí a la opción de captura y en captura yo puedo elegir cualquier ventana que esta active en mía pero si no me voy acá recorte de pantalla y yo me voy a mi powerpoint y recorto todo lo que quiero y ya lo tengo como una captura ya eso todavía no llegamos pero si quieres puedes capturar de esa forma cualquier cosa que tenga ¿listo? ya señores muy bien entonces ojo que la actividad 4 si lo hacen y lo suben en Word lo hacen en Word y lo suben a su a su classroom que yo ahorita